Hola a todos chicas, chicos, remédios y salud les da la bienvenida, espero se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir, regulan la presión, combate el estreñimiento, es depurativo, diurético, antioxidante y aumenta la hemoglobina. Este delicioso jugo puede ser altamente beneficioso para nuestra salud. Debido a sus cuatro componentes que son muy útiles para mantenernos saludables. Estamos hablando de la remolacha, de las zanahorias, de las manzanas y de la alfalfa. Las remolachas son reconocidas por sus propiedades depurativas diuréticas, al igual que su habilidad para ayudarnos a regular la presión arterial y aumentar los niveles de hemoglobina. Las zanahorias son igualmente diuréticas, pero son ricas en antioxidantes y digestivas. Las manzanas son excelentes para reducir los niveles de colesterol malo en el organismo, lidiar con el estreñimiento y estimular los riñones para una eficiente eliminación de toxinas en el cuerpo. La alfalfa contribuye a un buen aliado para combatir la anemia, ya se debe a su gran cantidad de hierro. Sus vitaminas como la C, la D, la E y la K. Aparte que es rica en betacaroteno. Este jugo nos va a ayudar a bajar de peso, nos va a ayudar a mantener una piel hermosa, rejuvenecida e hidratada. Nos va a ayudar a crecer el cabello y las uñas. Nos va a brindar energía y nutrientes a nuestro cuerpo. ¿Cómo lo preparamos? Mezclamos los cuatro ingredientes, los metemos a un extractor o a una licuadora y lo preparamos el jugo y los bebemos. Es ideal tomarlo en la mañana para que nos pueda hacer mucho más efecto. Bueno chicas, espero que sea de gran ayuda este video de información. No se olviden de compartirlo con todas sus amistades del Facebook. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y si tienen alguna receta o remedio casero, no olviden de compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día chicas, cuídense.